Pregunté por ti en la playa, en los bares y en el puerto Te busqué por las toallas, pero nadie era tu cuerpo Me reí con mis amigos, despisté un segundo al miedo Pero amaneció conmigo, agarrándome del cuello Me escondí para soltarlo, discutí con el espejo El café le supo amargo a este niño tan pequeño Que te ve por todas partes, donde el pánico es el dueño Y que quiere que lo abracen, imagina cómo Tú estarás bailando lejos, que estarán mirando todos Y yo aquí trazando planes, inventando nuevos modos De contarte lo que siento, ahuyentándome los lobos De contarte lo que siento, ahuyentándome los lobos Decidí volver al agua, bucearme los abismos Me temblaron las entrañas, entre el vértigo y el frío Conseguí mirar mi espalda, enseñártela un poquito Proyectaste ahí unas alas, para despegar conmigo Regresé por fin a casa, y al silencio lanzó un grito Cuando pronuncié tu nombre, olvidándome del mío Y soñé que me llamabas, invitabas al castillo Desperté sobresaltado, y pensando cómo Tú estarás bailando lejos, te estarán mirando todos Y yo aquí trazando planes, inventando nuevos modos De contarte lo que siento, ahuyentándome los lobos De contarte lo que siento, ahuyentándome los lobos De contarte lo que siento, ahuyentándome los lobos Muchísimas gracias